Vamos a invertir, solo el año próximo, 52.000 millones de pesos en infraestructura escolar. Esto implica un crecimiento interanual del 550%. Y esa es la decisión del Presidente, y la alegría de saber que esta escuela es parte de todas las escuelas que estamos recuperando, y es parte del desafío de constituir en nuestro sistema educativo la principal herramienta de construcción de la Argentina de justicia social para todos y todas. En 2014 se empezó a construir este jardín de infantes, que es necesario, porque en esta zona hubo un crecimiento de población muy grande. Nos hemos dedicado también a arreglar y reparar, como hemos hecho acá en General Rodríguez, muchísimas escuelas que no estaban en condiciones. Empezamos de abajo para arriba, haciendo las cosas, devolviéndole a los vecinos y vecinas, a los que hay que agradecer, porque fueron ellos los que cuidaron el edificio para que no se perdiera lo que había avanzado, y los que reclamaron sus derechos. Hoy, acá en Rodríguez, estos jardines de infantes que no estaban y que no existían, aparecieron y van a empezar a funcionar. Es un derecho que tienen ustedes, no hay nada que agradecer, tenemos que agradecerles también por la paciencia y pedirles disculpas por el Estado anterior que no terminó las obras que había comprometido. ¡Gracias!